¡Han declarado la guerra! Doctor Locke, faltan siete horas. A las seis de la tarde voy a estar retransmitiendo en el aire. Bueno, me han aprobado el discurso, no me puedo quejar. Nueve minutos de... de pánico. No, van a ser retransmitidos a la Nación. A las Fuerzas Armadas. ¡Qué grado audiencia! Ya la quisiéramos para el teatro. En esta... Dramática, ahora... Lo siento, lo siento. No se preocupe, comienza las interrupciones en pausas y dígase a sí mismo. ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! Me lo digo constantemente, pero nadie me escucha ahí, menos él. Las grandes pausas dan solemnidad a las grandes ocasiones. Debo ser el rey más solemne que haya existido jamás. En... No, 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 no. Empecemos desde el principio. En esta dramática, ahora para la Nación... En esta... En esta dramática, ahora... La letra P siempre me es difícil. Eche a correr, una palabra detrás de otra. En esta dramática, ahora para la Nación... En esta dramática, ahora para la Nación, quizá la más funesta de nuestra historia... ¡Qué... ¡Bravo! Quiero entrar en... En cada uno de sus hogares... Y llevarles personalmente... ¡Gracias!